Buenas, esto es Beer Table y hoy vamos a presentar una cerveza Strange, una torre de marfil, una Sour Neypa. Bueno, Strange es una cervecería bastante nueva, ¿no? Pero la que marca un nuevo nivel. Es lo mejorcito hoy en día en el mercado argentino. Digamos, han subido la vara a un nivel de una cerveza americana. El aroma es bastante particular, vos me lo verás mejor, pero que es tu estilo de cerveza. Una cerveza agria, pero hecha como si fuera una Ipa. Muy frutal, ¿eh? Muy frutal, claro, porque tiene que ver esto de que es una Neypa. Con los lúbulos, sí. Bueno, esperamos que nos volvamos a encontrar pronto. Nos vemos en la próxima. Gracias.